En el contexto del combate al robo de hidrocarburos que puso en marcha el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que desde el sexenio de Vicente Fox el huachicoleo en el país se fue incrementando hasta alcanzar en 2018, pérdidas por más de 60.000 millones de pesos para petróleos mexicanos Pemex. Sin embargo, Fox reaccionó ante las acusaciones de López Obrador y negó que en su mandato, que transcurrió en el periodo 2000-2006, haya existido el robo de combustible a Pemex en alguna zona del país. El pasado lunes Fox participó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva en la que defendió su mandato, y detalló que ni siquiera existía la palabra huachicol en esa época. De acuerdo con la silla rota, la defensa de Fox quedaría desmentida porque en su administración proliferó la banda criminal denominada Los Chupaductos, la cual se dedicaba a la venta y robo de combustible. Martín Rojas López, líder de Los Chupaductos, fue detenido en 2005 en Houston, Estados Unidos, y de 1999 a julio de 2005 provocó pérdidas por evasión de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, por más de 27.000 millones de dólares. Lean la columna de Arroba Alex Sánchez Mekis sobre el periodista de Veracruz que comenzó a denunciar el robo de combustible y fue asesinado en tiempos de Fox, quien hoy al igual que Calderón, critica la estrategia de AMLO contra el huachicol. Fox y los Chupaductos AMLO comentó que la indiferencia de las administraciones pasadas permitió que el huachicoleo se incrementara a gran escala en el país por lo que ahora el gobierno federal debe implementar medidas severas para minimizar este problema. Con información de la silla rota, Twitter, el heraldo foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!